El Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el Instituto Eduardo Torroja trabajamos para el progreso en la construcción. Impulsamos la innovación en sistemas y técnicas constructivas. Analizamos la fiabilidad de las estructuras y los nuevos materiales. Investigamos para mejorar el confort de los edificios y minimizar el consumo energético. Investigamos la durabilidad de los materiales. Evaluamos las causas de los procesos patológicos en las construcciones. Desarrollamos nuevos materiales y estudiamos el reciclado de residuos de demoliciones, reduciendo el impacto medioambiental. Fue un grupo de ingenieros y arquitectos quien creó en 1934 el llamado Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, entre los que destacaban José María Aguirre, Modesto López Otero y Eduardo Torroja. Fue la primera organización que se creó en España dedicada exclusivamente a la investigación, mejora, difusión y progreso de las ciencias de la construcción. En 1946 se adhiere al Patronato Juan de la Cierva y tres años más tarde se fusiona con el Instituto del Cemento, constituyendo el Instituto de la Construcción y el Cemento. En 1952, bajo la dirección de Eduardo Torroja, se construyen los actuales edificios de Costillares, el Chapartín de la Rosa, en un estilo moderno y funcional. Al fallecer el profesor Torroja en 1961, el centro toma la denominación oficial de Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. Más adelante, en 1988, se adopta el nombre actual Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, consiguiendo mantener siempre el espíritu para el que fue creado, desde la muerte del profesor hasta nuestros días. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja es un centro de investigación y asistencia científico-técnica en el ámbito de la construcción, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la edificación, nos preocupamos del comportamiento y la innovación de los sistemas constructivos. Estudiamos la mejora de los sistemas y procesos para fachadas y cubiertas y buscamos nuevas soluciones, utilizando tanto técnicas y materiales tradicionales como elementos prefabricados que facilitan la industrialización de los procesos. Desarrollamos, asimismo, nuevos materiales cerámicos para cerramientos y acabados, con porcelanas de diseño y recuperación de residuos. Asesoramos a la industria para la elaboración de normas técnicas, con participación en diversas comisiones nacionales e internacionales y colaboramos con la Administración del Estado para el desarrollo y seguimiento del Código Técnico de la Edificación. En la habitabilidad, atendemos temas relacionados con el confort, el ahorro energético y la seguridad y salud de los edificios. Buscamos soluciones constructivas al aislamiento térmico, sometiendo a ciclos de temperatura a materiales aislantes. Estudiamos y realizamos ensayos de sistemas hidráulicos de abastecimiento y evacuación de aguas de los edificios. Desarrollamos soluciones constructivas de absorción acústica, analizando su aislamiento al ruido aéreo y al ruido de impacto. Diseñamos sistemas innovadores para la producción de calor y frío, así como chimeneas modulares para evacuación de humos. Elaboramos informes sobre el comportamiento hasta 100 años de tubos de saneamiento para aguas residuales. El comportamiento mecánico de las estructuras y sus elementos es analizado por nuestros especialistas en ingeniería estructural. Utilizamos nuevos materiales compuestos en estructuras de construcción. Realizamos un análisis de las causas de desórdenes patológicos en todo tipo de estructuras y observamos el comportamiento de las ya existentes, garantizando su seguridad. Medimos la absorción y difusión de tensiones en estructuras, llevando al límite las cargas que pueden soportar. Realizando ensayos de fatiga y de cargas repetitivas. Optimizando su rendimiento. En nuestros estudios sobre hormigones tradicionales y hormigones nuevos, hacemos posible su utilización en infraestructuras, obra civil y edificación. Todo ello con un soporte informático adecuado en el área de la construcción, con programas de cálculo estructural, métodos numéricos de ingeniería, bases de datos y tratamiento de gráficos. Estudiamos los procesos de degradación de los materiales de construcción modernos y antiguos. Observamos los mecanismos de penetración de cloruros, la carbonatación y la corrosión bajo tensión de las armaduras, para pronosticar su durabilidad y su fiabilidad. Analizamos la viabilidad del hormigón para almacenamiento de residuos radiactivos, comprobando su capacidad de confinamiento de residuos peligrosos. Estudiamos la degradación de hormigones y la posible emisión al ambiente y a las aguas de sustancias peligrosas por parte de los materiales de construcción. Producimos manuales y recomendaciones de evaluación de estructuras deterioradas y de cómo repararlas. Intervenimos en el patrimonio histórico para su rehabilitación. Monumentos, escultura, pintura mural, yacimientos arqueológicos y cascos históricos, diseñando hormigones y morteros de reparación y estudiando cementos utilizados en el pasado. Además de investigar formas de ahorro energético para la fabricación del cemento Portland, analizamos los problemas relacionados con el deterioro del hormigón, como la taumasita, el ataque de agentes atmosféricos o la formación de sales. Ofrecemos una alternativa al cemento tradicional, basándonos en la activación alcalina de escorias de alto horno, activación alcalina de cenizas volátiles y tratamiento hidrotermal de cenizas volantes. Con ello contribuimos al cumplimiento del protocolo de Kioto y mejoramos algunas propiedades del cemento tradicional. Reciclamos residuos de otras industrias y los incorporamos a la del hormigón, comprobando que no se deteriore la calidad de sus cementos. En el Instituto Eduardo Torroja evaluamos técnicas y sistemas innovadores que permiten eliminar las reservas que tienen arquitectos e ingenieros a la utilización de productos y procesos no normalizados. Para ello divulgamos y fomentamos la utilización del documento de idoneidad técnica partiendo de las guías de la UEATC y el documento de idoneidad técnica europeo en función de las guías de la EOTA. Realizamos ensayos de identificación, de aptitud de empleo y de durabilidad estudiando los productos y sistemas constructivos con sus procedimientos de cálculo y puesta en obra, comprobando los controles de calidad en fábricas y visitando obras construidas para asegurarnos de la idoneidad en la instalación. Por otra parte, nuestro sello de conformidad CIE-TAN relativo a viguetas y losas prefabricadas es en la actualidad el único sello de calidad para forjados que cuenta con el reconocimiento oficial de la administración y asimismo nuestra arena normalizada es la única arena española homologada obteniendo anualmente la renovación de la marca AENOR. A nivel internacional, el Instituto Eduardo Torroja es miembro de diferentes asociaciones y representante español en la EOTA así como uno de los miembros fundadores de la UEATC. A nivel nacional colabora con numerosas asociaciones españolas del ámbito desarrollando y difundiendo sus estudios e investigaciones. Asimismo acoge en sus instalaciones a diversas asociaciones tales como AMIET, ATECIR, H y ACIES. Como organismo público perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas el Instituto Torroja trata de transferir a la sociedad en general y al sector de la construcción en particular los conocimientos que genera. Mantiene dos publicaciones periódicas informes de la construcción y materiales de construcción. Edita libros y monografías sobre temas específicos. Organiza seminarios y jornadas de una forma continua así como los seminarios Torroja o los cursos CEMCO de Especialización Profesional en Nuevas Técnicas y Materiales de Construcción. Sus miembros participan en numerosos cursos de doctorado y posgrado, congresos y jornadas técnicas, presentando comunicaciones y ponencias. El Instituto Eduardo Torroja irá cambiando con los años. Pasarán diferentes personas por él. Pero siempre conservará sus objetivos y el espíritu para el que fue creado. Ayudándonos a preservar, mejorar y desarrollar uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestra sociedad. La construcción. 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 Gracias por ver el video.